Me quedé completamente bloqueado. No conseguía mover ni uno solo de los músculos de mi cuerpo. Estaba sufriendo una especie de shock interno, ¿sabes? Mi cabeza era algo como una olla express. Las ideas iban, venían y al mismo tiempo estaba como en blanco. Estaba sufriendo una especie de meditación involuntaria. Estaba sufriendo una especie de meditación.